Recientemente se dio a conocer la intención de construir un ferrocarril interoceánico que conectaría el puerto de Corinto en la costa pacífica, con un puerto que se construiría en Bluefields. De llegarse a dar dicha obra sería de gran impacto para el país, señaló sindicalista. Estaríamos hablando de un canal seco que va a conectar Puerto Corinto con el nuevo puerto de aguas profundas que se va a hacer en Bluefields. Eso va a traer consigo que tanto el sector agropecuario, el sector productivo de nuestro país van a economizar en transportar las mercancías que producen y que exportan en vista de que va a estar en menos tiempo. Y además eso va a traer también a que muchos pobladores tanto de Granada, Masaya, Managua va a haber también otra conexión conectada al ferrocarril. Eso también va a traer que mayores pobladores van a tener, contar con un ferrocarril que va a ser más rápido, más económico y que también va a generar mayor transportación de mercancías también en estos departamentos. Entonces esas son las obras de progreso que necesitamos como país para salir de su desarrollo y que va a contribuir al desarrollo estratégico de nuestra nación. Agregó que la construcción de la obra va a generar miles de empleos directos e indirectos y va a haber dinamismo en la construcción, en el sector ferretero y de servicio, entre otros. Entonces eso va a generar miles de empleos por toda la construcción, el ancho y largo de nuestro país, tanto del norte como del sur y del Caribe y el Pacífico con nuestro país. Y eso va también a traer desarrollo para todos estos pueblos por donde va a pasar la vía férrea y va a generar empleo. Igual esperamos que la inversión extranjera siga viniendo a nuestro país con estas mega obras que se están dando y también todo el proceso de electrificación que tiene nuestro país, que está por más del 90% y yo creo que eso era también lo que requeríamos como país Nicaragua, que contar con una red eléctrica que abarcara todo nuestro país para estar electrificado y que con estas mega obras que están viniendo a Nicaragua tengamos la infraestructura requerida para empezar a desarrollar a nuestro país. El anuncio de la construcción de esta obra se dio a través del ministro de Construcción y Transporte, Oscar Mojica. Noticias 12, Darlen Tellez.